ayudándote a cuidar a los que más amás. Vamos todavía. Yoshi, son, ya te digo, son pocas preguntas con respecto a tu relación con el celular. Ajá. Vas a contestar y nosotros después te vamos a juzgar. Perfecto. Si estás de acuerdo. Voy a tratar de ser lo más sincera posible. Te despertás a la mañana, suponemos. Sí, claro. ¿Qué haces primero? Mirás el celular, vas al baño, tomás agua, café, mate, agradeces un día más de vida. Qué lindo, me encantaría eso, pero no lo logré todavía. Apago la alarma. Apagás la alarma. Entonces ahí lo toco. ¿Pero ya te quedás ahí mirando? No, salvo que haya algo que me haya interesado, un mensaje o algo. Si no, voy directo al baño y al toque lo agarro igual. Tampoco me voy a hacer. Lo primero que revisás en el celular, hora, temperatura, redes sociales, WhatsApp. 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 Sí. ¿Te deprimís si hay pocos mensajes? No, para nada, al contrario. ¿Dónde y cómo dejás el celular cuando te vas a dormir? ¿Al lado de la cama en silencio, con sonido? No. ¿Lejos de la cama en sonido, sin sonido en la cama? Porque lo cargo. Entonces es como el cable tira ahí al ladito. Te quedás sin batería, Yoshi, en el celular. Claro, tu reacción, se terminó el mundo, es una tragedia, buscas un cargador, a todo el mundo le pedís un cargador, disfrutás de las vidas, decís, no pasa nada, estoy sin celular. Depende del momento en el que esté, en el momento que se me queda sin batería, pero no, 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 la verdad es que no. No sufrís. No sufro, no, todo lo contrario igual, de hecho. ¿Cuántas horas por día pensás que usás el celular? Una banda, seguro. ¿Ocho? Ni lo miraste, ¿no? Por ahí un poco menos, por ahí un poco menos, pero uno, he hasta borrado Instagram, ponele, por una semanita. Ah, bien. Sí. Y volvés después. Y después uno cae de vuelta, ¿viste? Porque es un problema. Porque la vida real está ahí. Claro. Claro. Esto es mentira. Todo esto es mentira, claro. ¿Dónde y cómo dejás el celular cuando te bañás? ¿Lo dejás en sonido? ¿Lo dejás afuera del baño, adentro del baño? No, afuera del baño, en sonido, vibra, no, sí. Bien. Pero afuera. ¿En Instagram cuánto tiempo te quedás cuando entrás? Cada vez menos, te soy sincero, pero en un momento, ¿sabés cuál es el peor momento? A veces era la noche. Me iba a la cama y por ahí, de repente, hacía así, había pasado dos horas. ¡Uh! Claro. ¿Instagramer favorito tenés? No, de hecho no me gusta mucho la red. Como cero. Cero. ¿Qué preferís perder, Yoshi? Sinceridad pido, ¿eh? Sí. ¿El celular, billetera, algo de valor sentimental, un anillo, alguna cosa? No, no, el celular. ¿El celular? Sí. ¿Querés perder el celular? Sí, 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 sí. ¿Tienes afando, no, hasta ahora? Sí, no es tan adicta. Yoshi, ¿te vas de vacaciones? Es difícil decir Yoshi, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero bueno. ¿Me querés decir Rochi o...? No, vamos con Yoshi. Ok, ok. Te vas de vacaciones, vivís con el celular todo el tiempo, sacás fotos de los lugares, de la gente, haces una historia, te desconectás, lo agarrás solo a la noche para avisarle al mundo que seguís viva. No, ninguna de las tres, mitad. No estoy todo el tiempo, pero tampoco es como, bueno, que fluya. Igual me pasa cuando, ¿viste? Cuando por ahí no tenés el chip y es solo Wi-Fi, lo disfruto un poquito. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás mirando una serie, Yoshi? Sí. ¿Dejas el celular lejos para concentrarte en la serie? ¿Lo tenés cerca pero no lo agarrás? ¿O vas relojeando a cada ratito? Acá me exciendo un poquito, perdón, pero si la serie es buena, o sea, yo me doy cuenta que la serie es buena cuando no lo toco. Si no, lo agarro. Qué presión. Claro. Claro. ¿Está ahí? Está al lado. Me doy cuenta que es buena cuando no lo agarro. O sea, si te escribes y te dice, estoy viendo tu serie. ¿No es buena? No es buena. La vi y me gustó mucho. ¿Agarraste el celular? No. No, la vi. ¿Y qué pasa? Estás viendo la serie que te gusta y te llaman por teléfono. Ya nadie llama. Primero, porque nadie me llama, pero... No, pero atiendo, no, atiendo, atiendo. Atendés. Te pongo pausa. Ok, bien. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, el balance. Y a mí me da que no es tan adicta, me da en un 30% para su edad, me parece poquísimo. Es poquísimo. Sí, sí, muy poco. Sí. Me pone contento igual. Hay una parte del relajo que no te lo creí, el de... No, no, no. No, a mí me parece que si te quedas sin batería, un toque te agarra unos nervios. Pero no, dos horas de celular a la noche, para mí es normal, eso no es vicio. Claro. Estoy en la misma. ¿Sería? No, sí, es malísimo. Porque tenemos menos vida afuera nosotros, entonces vemos mucha en el celular. Claro. Pero me parece que por un tema etario, por su edad, vive con menos culpa toda esa cantidad de horas, por eso le saca importancia. Claro. Nosotros decimos, no, ayer estuve cuatro horas en él. Puede ser. Porque somos unos viejos chortos. Es verdad. Yoshi, antes de ser actriz, tuvo otro trabajo. Sí, vendió celulares. No, no. Ah. A ver. Fue niñera. ¿Fui niñera? Sí. Mirá. Y acá tengo que... ¿A quién la estuve cuidando? No, dice que fuiste niñera de alguien muy conocido hoy. Ah. ¿De Mirko? No, no digas de quién todavía. Yo digo Mirko. Fui alta niñera, de hecho. Alta niñera. No solamente niñera, fui una gran niñera. Ahora nos vas a contar. ¿Cómo es el teléfono? 4775-6688. ¿De quién fue niñera Yoshi Franchella? Al que googlea más rápido un premio. Ah, bueno. Esperemos que no esté en Wikipedia. Sí, sí. ¿De quién fue niñera Yoshi Franchella? ¿Lo puedo decir? Todavía no, aguantemos un poquito a ver si el que nos saca. O hagamos una encuesta. Alberto Fernández. Sí. Pongamos opciones. Mercedes Sosa. Sí. ¿Y por qué decís que fuiste alta niñera? Porque lo he charlado con la criatura, con la bendición. Y él, bueno, masculino, ¿puedo decirlo? Sí, ahí está. Era muy difícil de chico. ¿Era quilombero? No, no. Era muy histérico de niño. Uh, ¿cómo lo exponés? Era muy chiquito. Era muy chico. ¿Cuántos años le llevas? Hoy en día poco. Claro. Pero en su momento yo parecía que tenía 30 al lado de él. O por ahí como yo manejaba la situación. O sos muy madura también. También. Soy tremenda. ¿Qué incluía esas horas de niñera? Que tenés que hacer la merienda, ayudar con la tarea. Sí, ir a tomar un helado. Que después te cuento el gustito que eligió. ¿Qué gusto? ¿Cuál es el que decís? ¿Cómo vas a elegir algo así? Bueno, yo elijo dulce de leche y vainilla. ¿Menta granizada? No. Peor. ¿Zambayón? Peor. ¿Pistacho? Peor. ¿Peor? ¿Crema americana para un niño? No, crema del cielo. Sí. Ah, es re de niño. Sí. Por el color. Bien. Y menta granizada, creo que también es muy fanático de la menta granizada. ¿Y sentés que se te enamoró en algún momento y acá se abre una puerta? Tremenda. Yo creo que no, pero porque era chico. Claro. Éramos chicos. Pero sí me acuerdo que pedíamos de, nada, que venga a casa, yo quiero quedarme cuidándolo. Y él lo mismo. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba mucho el tema niñita. ¿Te gustaba cuidarlo? ¿Lo retabas a veces? No, no. Lo que sí tenía esto de, era como que era chico y como que quería hacer lo que él quería y yo, madre, mirá, esto... Esto es así. No sé cómo tenía, nueve, pero... ¿Te pagaron alguna vez? No, lamentablemente. Podrían haberlo hecho, realmente. No está bien. Eso no está bien. No, no, no. Lo dejaban y... Pará, pará, pará. ¿Pero por qué? También es una relación de afecto. No, pero no era. Pero pará, ser niñera es un trabajo, claro. Ya sé que es un trabajo, pero no solo se cuida gente por dinero. Bueno, está bien. Tenía una responsabilidad. No, 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 pará, pará. Una responsabilidad, unas ganas de tener una muñeca, una play. Si no lo cuidaba a Yoshi, lo tenía que cuidar una niña y le tenían que pagar. Está bien, pero vos podés cuidar a una abuela porque sentís algo por la abuela. Pero una vez, no que sea sistemático. Sistemático es laburo. No siempre. A ver, buenas tardes, buenas noches. Yoshi, ponete los auriculares así, escuchás a la audiencia. Buenas tardes, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo les va? Bien, ¿quién habla? Lucas, ¿cómo les va? ¿Está bien? Lucas, ¿a quién cuidaba a Yoshi Franchella cuando era chico? ¿Al chino Garín? No, no. Ok. Ahí hubiera estado bueno, ¿no? Un abrazo, Lucas. Te cuido un cimito más. Es más, Yoshi le preguntó a Ricardo. ¿No querés que te lo cuide? Claro, sí. ¿Hablas de tu vida privada, Yoshi? Sí, claro. ¿Estás soltera? Estoy soltera. Estás soltera. Muy bien. Se puso seria. Se puso re seria. Sí, obvio. ¿Ya dijiste la frase, no hay hombres y esas cosas? No. No, no, para nada porque hay. ¿Te tiran mucho DM, fueguito, cositas? Sí, sí. Pero como a todas, ¿eh? Sí. A Ceba también. A Ceba le tiran bastante. Sí, a mí un montón. A mí un montón. Seguro que sí. Bien. Pero tenés ganas de enamorarte, estás tranquilo. Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Buena pregunta. Bien, responde muy bien, Yoshi. Muy bien. Muy bien responde. Muy bien. La verdad que sí. Bien. ¿Vos sabés de quién fue en Indiana o no? Sí, sí, sí. Ahora me acuerdo que lo hablamos en pre-pro. ¿Obla? No, no te cuidas. Me dijeron antes de armar más. No, no. Nunca te pagaron. Nunca me pagaron. ¿Te hicieron un flor de regalo como, no sé, algo costoso, simbólico? No, no, el afecto fue grande, duró años. Hoy en día somos amigos y tenemos una fotito que yo directamente parezco la madre. No entiendo cómo hoy... Mirá. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Macarena. Bienvenida. Macarena. Llegaron las hamburguesas, ¿no, Guido? No llegaron. La angustia que tenía. Por ahí la mandaron a la otra emisora. Puede ser. Macarena, ¿de quién fue niñera, Yoshi y Franchella? De Tomás Sotero, el hijo de Florencia Peña. No. Cerca. Muy bien. Cerca. Maca. El hermano, el hermano. No, tampoco. Gracias, Maca. Gracias. A ustedes. Estaría bueno, me gustaría saber si está a tiempo de hacer un regio juicio laboral. No sé hace cuánto terminó la relación laboral, pero por ahí le podemos clavar, y aparte con minoridad le hacemos un quilombo, ¿eh? Me gusta que ya te viniste de este lado. No, estoy pensando en sacar ventaja ahora. Sí, claro, claro. Famoso. Claro. Hasta ahora nadie lo saca, ¿eh? Porque, claro, todos están buscando hijos de famosos también. Ah, y estuvieron cerquita igual, ¿eh? Estuvieron cerca. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Alejandra. Alejandra, ¿de quién fue niñera, Yoshi y Franchela? Franchela. Supongo que del hijo de Suar, ¿puede ser? Sí, de Toto Kirchner. Ganaste la licuadora, Alejandra. Muchas gracias. Qué grande. Muy bien, felicitaciones. Gracias, felicitaciones por el programa. Muy bueno. Muy bueno, te agradecemos mucho. Beso grande. Fue niñera de Toto Kirchner, hijo de Adrián Suar y Araceli González. Exacto. Hermoso. Fue mucho en Mar del Plata cuando hacían temporada nuestros viejos. La primera vez, hola. Y que me acuerdo que Toto era chico, ¿no? Creo que tenía seis, algo así. Y él pedía como, yo quiero ir a lo de... Y yo también, chocha, y cenábamos, íbamos a la esquina del departamento que alquilaba mi viejo Mar del Plata, que estaba esta heladería famosa en Mar del Plata, y comprábamos el helado. Pero pará, vos tenías diez. Yo no entiendo. Muy responsable. Adrián y Guillermo, muy responsables. Muy responsables. Muy responsables. Muy responsables. Sí. La bala se escucha a los dos. Y dormíamos en las camitas separadas, obviamente, ¿no? Pero en el mismo cuarto y nos levantábamos. Y era como que yo era... Estaba chocha con el trabajo que me daban y él estaba chocha porque... ¿Ves que le hiciste trabajo? Ahí tenés. Pará, ¿y Nico, tu hermano, no estaba? No, Nico no estaba. A ver, la verdad, no sé dónde estaba Nico ahí, pero... Nunca se hizo cargo. Nunca se hizo cargo. No era remunerado, hijo, yo no voy. Y hoy en día nos reímos porque tenemos... Yo tengo una foto de, literal, con Toto lo tengo en el celular, saliendo del mar como si fuese la madre. Mirá. Caminando juntos, de la mano. Mirá vos. Muy loco. Subí la Instagram, Garpa. Esa te genera likes. Olvidate, olvidate. Bueno, Toto no puede hablar ahora con nosotros porque queremos que te paguen esa guita. Pero, por favor. Dexado, aparte. Ah, guita de hoy. A guita de hoy. Por favor, o que me mande un cuartito de menta granizada o algo. Algo. Bien. Si te quedás, seguimos pensando un sketch, Yoshi. Me quedo. Dale, de una. Hasta las ocho, vuelta y media, en Urbana Play. Nos ves, nos escuchas, interactuas, Twitch, Urbana Play, una nueva experiencia.